Y llegó la cumbia Y ahí va el saludo Para Rafael Martínez Eso Y ahí va el saludo Para mis amigos Los publicistas Yeah Yeah, yeah Ay, ay, ay Au revoir Y ahí va el saludo Y ahí va el saludo Y ahí va el saludo Y ahí va el saludo